Fíjense que el evento empezaba a las 4 de la tarde, yo estuve como 10, 15 minutos antes, como debe de ser puntual, y los horarios, quién sabe quién los manejó, para acá, para acá, para acá, para acá, y vean, soy el último que toco. Bueno, así son las cosas, yo tengo, soy de los sonidos más viejitos, pero soy muy respetuoso, y dejé que todos tocaran, y puro catálogo, muchachos, puro catálogo, inclusive el berraco, mi amigo Jorjito La Voz, tocó el tema de Cántala con su tambón, yo creo que no estaban ustedes, pero tocó Cántala con su tambón, en la sonora matancera, y después otro de los sonidos que siguió, lo tocó de 18 minutos, otra vez Cántala con su tambón, como si no hubiera música, como si no hubiera discos, entonces yo me di a la tarea de tocarles un poquito música diferente, pero bailable, porque yo creo que ustedes se merecen siempre un respeto y una atención como debe de ser, porque nosotros nos debemos a ustedes, es el público, los que nos hacen o nos deshacen. Así que nada más, caballeros, vamos a dedicar otro tema, otro tema muy bonito, que yo le auguro un futuro muy grande, ya que este tema le gusta mucho a la gente que se echa su cigarrito, esos cigarritos verdes que marean un poquito, pero que ya están permitidos, se llaman, antes era la huaracha de la marihuana, ahora es la salsa de la marihuana, algo nuevecito para que ustedes lo disfruten, para que ustedes lo gocen, y lo conozcan en esta noche, y dice así, para bailar. Para que la goce Inés, para Inés, para Pati López, para la familia López, ahí está la marihuana, sonido al bané. Yo no quiero amarihuana, porque anoche me pegó, parece no le gustó, ahí son para los famosos primos Ortiz, para Carlitos, para Erick, para Andrés y Giovanni, para Lulú, esa noche, están felices cuando Víctor, están felices, y por eso, con yo, están felices cuando Víctor, sonido al bané. La superbanda de la escuela de tiro y el perrito, Marihuana, porque anoche me pegó, Para Seso Albala, producción. ¡Ay, ay, ay! ¡Viva la canción! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva la canción! De mis amigos de Cibersón, es la gente de Cibersón, Ramiro Martínez de Olasco, Encelcar Machalco, La Musomanía 69, ¡Ay, ay, ay! ¡Con marihuana no voy! Que yo no sé lo que pasó, Yo no sé qué sucedió, que se voló, ¡Ay, ay, ay! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana no voy! De mis amigos de Antillanos, ¡Con marihuana no voy! ¡Controfable! Para César Vega de Catebeck, ¡Ay, ay! ¡Con marihuana no voy! ¡Y llegó el mambo, el mambo gozando! ¡Dale, Kiki! ¡Vaya, suelta, Kiki! ¡Que eso es lo tuyo! ¡Llegó el barracón del son! ¡La bala, Valera! ¡Mire qué bonito trocillo, trocillo bonito! ¡Lo mejor de la música que ustedes se merecen! ¡La salsa de la marihuana! ¡Siento por tres veintiuno! ¡Como el migajas de incundo! ¡Escuela de tiro! ¡Para el famoso bajo! ¡Ahí está mi amigo el bajo! ¡Para el luna de la colonia impulsora! ¡El famoso bajo! ¡La banda! ¡La super banda de San Juan, la raza presente como siempre! ¡Para Pili Javier! ¡Estrellas de la salsa! ¡El famoso bajo! ¡Y la banda de la loma bonita ciudad de San! ¡La banda de cristal! ¡No me voy a llevar! ¡A mí no me gusta cambiar la rampa! ¡La pancita! ¡Oye qué bonita la salsa de la marihuana! ¡Y cómo me pongo yo! ¡Y cómo me pongo yo! ¡Esa para César Inglenda! ¡Marihuana! ¡Y llegó! ¡El mambo, 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 mambo! ¡Los nuevos se llevan! ¡El regalo, las páginas! ¡La gozadera! ¡Los número uno! ¡Solideros! ¡Un poder! ¡Y mi amigo! ¡Y mi amigo Octavio! ¡El misterioso mayor esa noche! ¡Llevo el mambo! ¡El mambo gozando! ¡Dale, Kiki! ¡Aquí viene lo bonito! ¡Ahí viene el mambo! ¡El famoso Faust! ¡Solido Cafeteros del Instituto Pérez! ¡Suelta, Kiki! ¡Suéltalo, Kiki! ¡Suelta, Tresillo! ¡El barracón del son! ¡Los amigos del Club Iquén! ¡Lavar! ¡En la Colonia Providencia! ¡Vale! ¡Saluda! ¡El Club Iquén! ¡Colonia Providencia! ¡Puro Tresillo! ¡Puro Tresillo! ¡El famoso Comandante de la Salsa! ¡El Club Estrellas de Cali! ¡El de Saracón! ¡Los amigos de Fuentes de Aragón! ¡El Sila Riffen! ¡Échale César! ¡Mambo! ¡Agua! ¡Marihuana! ¡Y llegó! ¡El marihuana! ¡Mambo, mambo, mambo! ¡Marihuana! ¡La gente de Tropical Pioquito, mi compadre! ¡Para Pau y Jorge! ¡Tropical Pioquito! ¡Marihuana no voy! ¡Pero que mire que no hay... ¡Esta para Sarita de Catefec! ¡Lo digo yo! ¡Marihuana no voy! ¡Aquí no me gustan los rock and roll! ¡Marihuana no voy! ¡Y cómo me pongo yo! ¡Y cómo me pongo! ¡Marihuana no voy! ¡Y luego llegó María! ¡Oye qué bonita! ¡Marihuana no voy! ¡Lo nuevo! ¡Lo nuevo para ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Marihuana no voy! ¡Mejor me quedo con Kiki! ¡Porque esto es un vacilón! ¡Ay, ay, ay! ¡Tu marihuana no voy! ¡Ja, ja! ¡Si no preguntara al tipo! ¡De la ciento setenta y seis! ¡Hasta ahí, donos y caballeros! ¿Qué les pareció? ¡Tremendas!